Más propuestas para fiestas desde Peatonal Punim. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad tan cercana ya a las fiestas, le queremos proponer regalerías. Toda la línea de cofres, de líneas importadas y líneas nacionales también, por supuesto. ¿Por qué regalar una fragancia importada de Peatonal? Bueno, es la mejor época para aprovechar porque las fragancias importadas en esta fecha tan particular vienen con regalos, vienen con obsequios, vienen en presentación de regalos. Seguramente todas las tarjetas vienen con promociones especiales. Sí, tienen que acercarse a conocer las promociones que hay con cada tarjeta y, por supuesto, también las financiaciones que hay con cada una de ellas. Si vos tuvieras que regalar una fragancia, ¿cuál regalarías? ¿Qué te gusta a vos en especial? Bueno, puede ser la línea Barberry, puede ser también Van Cleef. Hay mucha variedad, por supuesto, para elegir y también hay que ver qué fragancia le queda a cada persona. Bueno, gracias, como siempre y hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!